La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del miércoles 2 de mayo del 2018 Iniciamos El juzgado sexto de instrucción de San Salvador realizará mañana en horas nocturnas la segunda parte de la reconstrucción de las evidencias que condujeron a la desaparición del agente de la Policía Nacional Civil, Carla Mayari Ayala Palacios Los hechos ocurrieron la madrugada del 29 de diciembre del 2017 Según el juez Roberto Arevalo, con la segunda fase de la reconstrucción y la declaración de varios testigos se pretende aportar elementos para esclarecer el hecho El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla instalará mañana la audiencia de aportación de pruebas en el proceso que se sigue contra el exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele por el delito de calumnia en perjuicio del exsecretario de Comunicaciones Eugenio Chicas según la acusación El hecho por el que ha sido acusado Bukele ocurrió el 16 de octubre pasado cuando en un programa televisivo expresó que Chicas habría participado en la violación en perjuicio de una menor La acusación fue interpuesta en octubre del 2017 y fue admitida en marzo del presente año luego de que el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla le hiciera diferentes prevenciones El Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador programó para el viernes próximo la audiencia preliminar contra el expresidente del INDES, Jaime Alberto Rodríguez quien es procesado por los delitos de actos arbitrarios y malversación junto a Marcos Jacobo Menjíbar y José Ricardo Liébano Según el dictamen Rodríguez, cuando fue titular del INDES desvió un monto de 125 mil dólares del presupuesto de dicho instituto hacia la Alcaldía de Santa Tecla para la reconstrucción del estadio Las Delicias de forma fraudulenta ya que no siguió los procesos legales establecidos El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador reprogramó la vista pública contra el empresario de transporte Genaro Ramírez por el delito de calumnia y difamación en perjuicio del viceministro de Transporte Nelson Napoleón García El juicio estaba programada para este día, pero a petición de la parte acusadora debido a que aún falta una pericia, se programó para el 29 del corriente mes La acusación fue presentada en septiembre del año pasado en la cual acusan a Ramírez de calumniar y difamar a diferentes medios de comunicación al viceministro en el tema del CITRAMS García ha pedido en concepto de responsabilidad civil una indemnización de 50 mil dólares El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a ocho años de prisión al guatemalteco Walter Arnoldo Mendoza por estafa grabada en perjuicio de tres taxistas Según las víctimas, el 10 de octubre del 2016, el ahora condenado les dijo que era un importador y que les podía vender vehículos a plazos sin interés pero que tenían que darle 600 dólares de prima cada uno Las víctimas firmaron el contrato en la colonia Guatemala entregando 600 dólares y firmando el contrato de compra-venta Luego, mensualmente depositaron 100 dólares a una cuenta de Mendoza quien les dijo que en 60 días les iba a entregar el vehículo Al pasar el tiempo y no saber nada de Mendoza, interpusieron la denuncia en la sede policial La Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador confirmó la resolución dictada por el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador que decretó instrucción con medidas sustitutivas a favor de Tereso de Jesús Martínez y Kelvin Quintanilla Ambos están acusados de robo agravado y lesiones en perjuicio de tres víctimas que la tarde del 3 de abril se conducía en un microbus de la Ruta 44 sobre la 49 Avenida Sur Las medidas fueron otorgadas debido a que la Fiscalía no presentó entrevistas de las víctimas ni el reconocimiento médico que hiciera constar las lesiones Por tales motivos, no se cuenta con suficientes elementos de convicción que determinen la existencia del delito y la participación de los imputados El Juzgado Ambiental de San Salvador condenó a Luis Antonio Valdivieso Villanueva y a Víctor Manuel Valdivieso Portillo por daños ambientales ocasionados por la quema y tala de árboles El delito fue cometido en propiedades particulares en el Cantón Lagunetas del municipio de Citalá, departamento de Chalatenango Lindante con la Reserva de Biófera Transfronteriza Trifinio que forma parte del Corredor Biológico Montecristo Cerro El Pital sobre la cuenca del río Lempa La condena consiste en la restauración del entorno afectado y realizar acciones para ello por un valor de $1.952 dólares para lo cual deben de presentar un plan de restauración ambiental aprobado por el mar El Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador programó para el viernes próximo a las 8 de la mañana la audiencia de imposición de medidas contra 34 acusados de varios delitos y detenciones en el marco de la operación Nexos Narcos Entre los imputados hay acusados de cohecho propio Tenencia y portación de armas de guerra Tenencia y portación ilegal de armas de fuego Tráfico ilícito y conspiración de los delitos relacionados a las drogas Todos fueron detenidos la madrugada del lunes pasado en diversos departamentos Entre ellos San Miguel, Aguachapán, Santa Ana, La Libertad y San Salvador De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio, justicia en el acción